Hola amigos, les habla Leo aquí del Condado de Zulano desde Fairfield. Quiero hablar acerca de este webinar que una persona que sigo, que tiene restaurantes, va a poner junta acerca de cómo hacer ganancias y sobrevivir durante la situación que estamos pasando, ¿verdad? La del coronavirus. Más que todo para todos ustedes que son dueños de restaurantes, bares, esta información es en inglés, pero voy a tratar de, yo, mi plan es atender y tratar de tomar notas para ver qué está haciendo esta persona, hacer preguntas. Si tienes alguna pregunta, déjeme saber que pueda yo pasarle a esta persona, pero es alguien que sigo, que tiene tres restaurantes, bares, que está corriendo, ¿verdad? Con éxito. Y su papá también tenía bares, o sea, ha estado en la industria mucho tiempo. Pero les quiero leer un poco acerca del correo que mandó, ¿verdad? Acerca del anuncio del webinar que va a tener. Va a ser gratis, no va a vender nada, ¿verdad? Simplemente quiere hacer este espacio para dueños de restaurantes y bares para venir, practicar, hacer estrategias. Él va a dar, obviamente comienza con información de que todo lo que está pasando es algo que no se había visto, pero que juntos, ¿verdad? Vamos a salir adelante. Obviamente, una de las cosas que recomienda él es que la última que queremos hacer es que esta situación nos venza. Porque como persona, si tenemos unificado, si a esta vida que tenemos le damos un significado más allá que simplemente el negocio o lo que tenemos materialmente, es algo que podemos usar como juego, ¿verdad? Para seguir adelante. Que, obviamente, si un negocio nos falla, no es el final del mundo porque hay otras, ¿verdad? Otras cosas que podemos hacer. Así que la primera recomendación que hace es que no nos demos por vencidos, ¿verdad? Lo último que queremos hacer es que esta situación nos venza. Si, digamos, si tu negocio es tu income principal, definitivamente es lo que más necesitas en este momento. Y hace la pregunta él. Entonces, es la respuesta parar de hacer anuncios, parar de correr promociones, parar de salir adelante, tratar de salir adelante. Y su respuesta es absolutamente no, ¿verdad? No es esa la respuesta. Pero sí hay que cambiar estrategias, ofertas, promociones y el mensaje que tu restaurante da o bar o negocios similares. Si estás sufriendo con todo lo que está pasando, ¿verdad? Sobre todo porque quiero referirme a este anuncio que está en diferentes noticias del estado de California, del país, que están recomendando a los restaurantes que cierren o que reduzcan su capacidad de sentarse, a los bares le están recomendando cerrar, ¿verdad? Obviamente eso va a afectar a muchos restaurantes pequeños porque la mayoría de restaurantes pequeños no solo tienen cierta, ciertas posibilidades y cierto financiamiento. Todo esto lo que ha causado es básicamente a forzar, ¿verdad? A pequeños negocios, a restaurantes y bares a cambiar el modelo, lo que significa que también tiene que cambiar. Tenemos que pensar en cambiar la estrategia de negocio. Bueno, algo más que él se dedica en hablar es que algo que le ha dado éxito, que le ha ayudado con el éxito de sus negocios, es el hacer anuncios. Y aquí hace un análisis él, que si tu competencia gasta, tan sea 10 dólares por día en anuncios digitales, y tú no haces nada, ellos van a estar enfrente de ti, ¿verdad? Así es algo que es importante que tú reconoces que la competencia de tu alrededor puede afectar o quitarte tus clientes. Entonces, obviamente, algo que recomienda es que no dejes que tu competencia se lleve todo a tus clientes. No puedes dejar que la gente se olvide de que tu negocio existe, especialmente hoy en día, que la gente está en las casas, no están haciendo mucho, no están viajando, están en las redes sociales, en su teléfono, más que nunca. Necesitamos estar enfrente de ellos. La realidad, la mayoría de competidores lo que van a hacer es que van a parar sus anuncios, simplemente porque todos estamos asustados, o hay varios, ¿verdad?, que estamos asustados, no sabemos lo que va a pasar. La mayoría de negocios pequeños en nuestra área van a parar todo tipo de anuncio. Y aquí se hace la pregunta, ¿sabe lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que plataformas de anuncios, como por ejemplo, anuncios de Facebook, que es una de las compañías que más ganancias tiene en la industria de anuncios, ellos van básicamente a lo que se espera, o lo que dice él, o lo que pronostica esta persona, Nick Fosper, que es dueño de restaurantes, es que posiblemente los anuncios, el precio de anuncios vaya a hacerlo como era hace 5 o 8 años. O sea que tu dinero va a tener mayor alcance. Ok, y lo último que él pone aquí es que el último gasto que quieres completamente pagar es anuncios. Él prefiere no pagar rentas, obviamente cortar el cable y otros servicios que no se han usado hasta el momento. El gobierno lo más probable es que va a no tener otra opción más que dar ayuda con las rentas, los préstamos de casa, préstamos de utilidades, pero anuncios es algo, una estrategia que esta persona, este niño de restaurante y bar, va a seguir pagando consistentemente, porque obviamente si no pagas, tu anuncio no se pone en frente de personas. La última palabra es que si quieres, si quieres unirte al webinar que va a tener mañana, el título es, cómo, cómo seguir haciendo ganancias y sobrevivir durante el coronavirus. Va a estar hablando acerca del plan y estrategia que él va a personalmente poner en marcha durante estos tiempos. Va a estar cubriendo el mensaje de su marketing, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante que las personas tienen que considerar al hacer negocios contigo, comparado con tu competencia, ¿verdad? ¿Por qué un cliente preferiría ir contigo comparado con tu competencia? Va a hablar de eso. Va a cubrir acerca de los bajos costos y promociones gratis en Facebook, que él va a poner en marcha para avanzar sus ventas y muchas otras cosas. Y aquí abajo, un recordatorio, ¿verdad? Que el webinar va a ser mañana a las 3, a la 1 p.m. pacífico, si estás en California. Este es el link que lo voy a compartir. Lo puedo compartir si acaso lo necesitas. El ID. Si no sabes cómo usar Zoom, puedes preguntar. Y dice que va a grabar la información. Pero obviamente prefiere que estén personas aquí en vivo durante la llamada, porque así podemos preguntar diferentes cosas y hacer sugerencias. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes acerca de este mensaje. Si tienen alguna pregunta, mi sitio web es Zerotrack.co. Yo hago muchos mercadeos para digital, para negocios pequeños en el área de su condado solano. Y varios de mis clientes son restaurantes latinos. Se pueden ir a mi página de contacto. Mi número de teléfono está aquí. Me pueden llamar o mandar un mensaje, ¿verdad? A esa página, a ese número. Y abajo, si se van a abajo del website, pueden ver mi correo electrónico o cómo conectarse conmigo en las redes sociales. Bueno, amigos, espero que esta información les pueda ayudar. Si van a tener el webinar, quieren seguir platicando acerca de la información proveída, déjenme saber, sobre todo si están en esta área. Creo que este es un buen momento para apoyarnos mutuamente. Yo estoy más de que dispuesto a compartir mis experiencias con lo que... Cómo hemos estado trabajando con los restaurantes locales en esta área. Ok, nos vemos. Bye.